La impresión que me llevo es muy buena, creo que hubo una gran heterogeneidad de visiones historiográficas, además de que vinieron para los partidos expositores, son de primera línea, digamos, dentro de lo que es la academia y la producción del conocimiento dentro de las ciencias sociales, y bueno, cada uno se explayó lo suficiente y además tuvimos el tiempo como para poder preguntarle y profundizar sobre ciertas cuestiones que nos habían quedado dando vueltas o querían profundizar. Así que fue el tiempo correcto y los mejores expositores dentro de cada una de las corrientes. Lo que se nota de todas las visiones, más allá de sus diferencias, es la preocupación por acercarse a lo más fidedigno posible y esta tarea de construir aquellos mitos, aquellas ideas que quizá no condicen tanto con la realidad de ese momento aunque hayan pasado 200 años, y eso es claramente lo que uno le puede, donde puede empezar a charlar con los alumnos, qué ideas se tienen de nacionalidad, qué ideas se tienen de país, qué ideas se tienen de patria, de proyectos, de ciudadanía, y contrastarlas con estos nuevos aportes que vinieron a hacer estos exponentes.